Yagi, Bo. Hola, niños. Soy Yagi. Qué bueno que están por aquí. Hoy les voy a contar un cuento. Y este cuento lo vamos a leer juntos. ¿Están listos? Bueno, vamos a empezar. En una granja había una gran felicidad, pues todos los polluelos de la mamá pata estaban saliendo del cascarón. Uno a uno comenzaron a salir. Mamá pata estaba tan emocionada que ni siquiera se dio cuenta que uno de sus huevecillos permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá pata y todos los animales que estaban en la granja solo estaban esperando a que naciera el último patito. De repente, del cascarón salió un patito muy feliz. Cuando todos lo vieron, se quedaron sorprendidos, pues este patito era muy diferente a todos los demás patitos. Este era más grande y no parecía un pato. Aunque nadie dijo nada para no hacer sentir mal al pequeño patito, todos pensaron lo mismo. Este patito es demasiado feo. Pasaron varios días y todos los animales de la granja se burlaban de él por su apariencia. El patito feo se sintió muy triste y decidió escaparse una noche para encontrar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque, pasando fríos y hambre, quedándose solo y sintiéndose despreciado por todos los animalitos. Finalmente, llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en un lago muy felices. El patito los vio amigables y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él, que agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua, quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino que era demasiado hermoso. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne. Feliz nadó hacia su familia y ellos lo recibieron con mucha alegría. Por fin el patito, que no era un patito, sino un cisne, por fin encontró un lugar en el que era muy feliz. Desde ese entonces, todos fueron felices. Fin Si quieres que te siga contando más cuentos como este, recuerda darle like a este video y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!